Estamos en directo jugando al Medi-Evil The Chill, The Chill, The Chill, The Chill Vale Vale, esto por aquí Esto aquí, que yo escuche Vale ¿Ahí se está a encendido? Sí, vale ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Bienvenidos a todos a Medi-Evil 2 Directo, bueno, directo 3 en teoría Porque ya he subido el 1 Creo que ya lo he subido, ahora no recuerdo cuál he subido La verdad no tengo ni idea He subido el 1, tengo que subir el 2 Obviamente tengo que subir el 3 ¿Vale? Así que Bueno, pues lo dicho Nada, vamos a jugar un poquito a Medi-Evil Que tengo muchas ganas de jugarlo Y por supuesto de terminarlo, aunque bueno, yo creo que todavía queda Bastante de juego Creo yo que todavía me queda bastante de juego Pero no pasa nada Antes, dame un segundo que voy a llenar la botella de agua Que no tengo agua Y ahora vengo Venga, pues ya estoy aquí Los Philly los prende Los Philly los prende Los Philly Venga La conexión A ver a cuánto va Va bien, ¿no? Dentro de lo que cabe Sí, yo creo que sí Que no va mal del todo Va a ver si carga la pantalla O sea, carga bien el estado Y nada Venga, pues nada Jugamos Ahí está Y me quedé con los controles Y no, no me acuerdo Vale, esto es lo de Esto es que perdemos la Perdemos la de esto, tío No tenemos la cabeza Esa soy Vale Vale Es que hay de vida Y oro Vale A ver si no me matan, ¿eh? Que me pueden matar perfectamente Tío Tío Va que me matan Me van a matar y todo Vale 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 Oye, no tengo pistola Me acabo de dar cuenta ahora Que no tengo pistola Vale 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 Toma por culo Vale Perfecto Ok Está ahí arriba Mi cabeza está ahí arriba Vamos a guardar Porque El otro día tuve un problema De que Cuando lo conseguí O sea Cuando conseguí la cabeza Y tal Bueno Bueno no la conseguí Sino que hay un Fantasma O algo de eso Que no Que tío Que se me pone en la cabeza Y no me lo puedo quitar ¿Sabes? Con la tontería Vamos a ver si puedo subir un momentito Bueno Si quiere subir, claro Ahí está Está ahí Eh, ¿Por qué no la coge? Quiero que la coja ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me dice aquí? Pero la cabeza no puedo cogerla ¿Cómo coño se coge la cabeza? Es que no tengo Será quemándole No, pero no tengo Claro No puedo Carne stick No Vale Es que no tengo munición Tío Es que no tengo munición Hay hambre Aquí no hay ningún A ver Y si a lo mejor Consigo munición Para matar al pájaro Vale Es que a lo mejor Tengo que matar primero al pájaro Y ya luego Puede ser así Puede ser así Vamos a intentar matar al pájaro Ay, ¿Cómo se cambia de arma? Me cago en 10 Me cago en 10 Ahora Vale 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 Bueno que pesado soy, coño, déjame ya, que hombre, no, pero aquí, uff, que cabrón, vale, pero no hay nada, vale, aquí ni nada, ese es el que tenía que tener mucho cuidado, hay abuso, ¿no? ay ah ah Vale. Pero, ¿dónde está...? Cuidado. No me lo puedo quitar, es que no me lo puedo quitar. Estaba puesto en la cabeza, tío. No puedo. Es una paranoia, eso no puedo hacerlo. Carga de estado. No está. Sin cabeza. Es que, como se me ponga la cabeza, no puedo matarlo. Es una paranoia que flipa, tronco. No sé si tengo que tener mucho cuidado con él, no sé. Pero es que no puedo coger la cabeza. Es que no sé cómo coño es coger la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La he cogido. No sé ni cómo la he cogido. ¡Eh! ¡La tengo! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Vamos! 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 Vamos a guardar. Ahí está. Vale, vamos a guardar en otro lado, por si acaso. Guarda estado. Aquí. Perfecto. Ahora sí. Ya, en teoría, no tendríamos miedo de esos bichos. Pero eso es muy pesado. ¡Ah! 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 No hay tornadoes, tampoco! ¡Ah! ¡Ah! ¿ może ese bomba...? ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a... ¡Ah! ¡Ah! Me voy a coger la vida entera de aquí. Ahí está Vale Vale, sí Es mucho daño Vale Ok Vale Cuidado Creo que estaba moviendo todo el rato y dando la X Vale Vale Vale, me ha quitado bastante vida Y como me ha quitado bastante vida voy a ir para acá Ahí está Arriba Por aquí Bien Bien Hombre, ahora con la cabeza es otra cosa, tío Porque ya no me... No, el bicho ese no se me pone encima El cabrón ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Me han quitado la cabeza? ¿Me han quitado la cabeza? El hijo de puta Pero ¿quién me ha quitado la cabeza? ¿Qué? Vale ¿Puede ser que el pájaro Te la quite otra vez? Vale, quiero ver una cosa Es el pájaro ese, te lo puede quitar Y se lo entiende, te la quite Y no te das cuenta No, no, no Vale Vale Quiero, ahora Vale A ver si me quita la cabeza Porque ¿Cómo coño se sube ahí? Ha ido por mi cabeza otra vez, ¿eh? El cabrón ¿Por qué se ve esto? ¿Por qué no se ve el pato? ¿Cojones? Ah, ahora Ha vuelto loco Se había bugueado, tú ¿Lol? Vale Ah, se está viendo Menos mal que me he puesto a mirar, la verdad Vale, lo voy a compartir, por cierto Primero aquí El canal por directo Por Twitter Ahí está Listo Vale Bien Bien, continuamos Nosotros continuamos Vale, quiero guardar Quiero guardar Porque Es una paranoia eso, tío Es una puta paranoia No sé por qué pasa eso Porque me quitan la cabeza La verdad Es una mierda De no tener Ahí se queda Ahí el cabrón Vas a venir Me va a quitar la cabeza Mira, mira, mira Qué cabrón ¿Y dónde está el nido de este, bicho? ¿Ves tú? ¿Qué pájaro me quita la cabeza, tío? Es una paranoia A ver Puto pájaro de mierda ¿Qué pájaro de mierda, eh? El pájaro este Me quiere quitar la cabeza Pero no sé cómo me la quita O sea, sé cómo me la quita Pero no sé dónde va Así que por ahí No voy a ir No, por aquí no puedo Ah, por cojones Yo creo que muchas veces Es mejor no matarlo Vale 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 Cabrón Cómo viene este Cómo viene este Tengo a tope cada día Un juego distinto Sí Qué padre, en serio, tío Cómo estamos La verdad que sí Porque ya hemos terminado Con Valhalla Cómo me quita la vida Tanto Te muerete ya, cabrón Y aquí estamos Pues nada Jugando A este medieval Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está? Muerte, 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 muerte Qué pesado Qué pesados son los bichos estos, tío De verdad, eh Son más pesados Su puta madre Eh, ¿allí qué hay? Ahí hay moneda Vale, moneda Sería bien encontrarme Alguien que me vendiese cosas, tío O sea, eh Las monedas No, las monedas No, el El tema de Bien, tío, aquí andando Una vuelta con el perro Y digo, voy a pasar A saludarle Qué grande Como el móvil Paseando al perro, ¿no? Eso se llama Multitarea total Vamos Qué bueno Vale Eh, ¿cómo coño Tengo que entrar ahí, tío? ¿Cómo carajo Entro yo ahí? Para que me lo explique El pájaro Es que está por ahí, tío Me va a quitar la cabeza Lo estoy viendo venir Bueno, tú Las cámaras en este juego La verdad que no eran Lo mejor del mundo, eh ¿Para que no me engañar? Aquí ni nada Interesante, ¿no? Ah, amigo Míralo Ahí hay una palanca Ahí hay una palanquita Y ahí está el puto pájaro ese, tío De los cojones Estoy viendo que me va a matar Porque lo estoy viendo venir No se parte, ¿no? No Vale, vamos a subir un momentito Por aquí Vamos a recuperarnos la vida Vamos a recuperarnos la vida Hostia Tampoco tengo tanta vida, eh Y tú Pensaba que iba a tener Mucha más vida Vale Vamos a guardar Porque si no guardo Me van a reventar la cabeza, tío Y paso Y paso tres kilos Vale A ver ¿Cómo coño lo hacemos? Tenemos aquí el puente Tenemos que abrir el puente Pero yo no sé cómo Tengo que huir, creo yo O mejor tengo que saltar Vale Vamos a echar un vistazo primero A ver ¿Qué coño tengo que hacer? A ver Jolín Coño Vale Tengo que ir a la tienda esa A la tienda esa Lo que pasa es que es más complicado, tío Que no te quiten la cabeza De verdad te lo digo, eh Porque tengo al pájaro Cabrón Vale Dentro ¿Esto qué es? Cuatro Tres ¿Y qué más hay aquí? Aquí está en inglés, ¿sabes? ¿Qué me dices? Esos perros Pesos, ¿sabes? Vámonos si puedes usar tu cabeza para resolver este puzzle Debería funcionar como cualquier otro item en tu inventario Un puzzle No, entería Uno Dos Tres ¿Qué pasa aquí? Nada, ¿no? Dos Tres Cuatro Pero Hostia Uno Dos Tres Tres Y cuatro Vale Uno Este es el tres Ese es el uno Ese es el dos Hostia Hostia Que me puedo quitar la cabeza Hostia Ya, pero Pero Ahora sin la cabeza ¿Cómo coño lo hago? Uno Dos Tres Y ese cuatro Vale La cabeza está ahí Pero Buah, tío No tengo ni puta idea, ¿eh? No tengo ni puta idea Que tiene que buscar el puzzle en un momento El carajo Su palda No me van a parar ya ni un pelo Guía me di a ir a irlo Toma por culo Mucho más rápido, tío No me van a parar ya Voy por el observatorio Si no me equivoco, ¿no? Sí, observatorio de Greenwich No me van a parar ya 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 ¿Cómo? Colócate junto al hueco abierto Que hay en el fondo Vale En el fondo y pon la cabeza L1 Más triángulo L1 más triángulo Para ver Con la vista subjetiva le doy R2 Para ver la combinación correcta de los interruptores Pero Cambia cada vez que juega Vuelve a pulsar en el triángulo y coloca las palancas Las palancas exteriores En la misma posición para que pase el puente No vives tu cabeza y sal Dirte por la izquierda Al otro lado de la parte Puente A ver Para 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 Pues no sé cómo es tío Porque la verdad Quiero saber Medievil Dos Me quiero un paranoia tío Es que no lo explica bien tío Que cuando veas Que cuando veas el camino hacia Esta guitarra le mete la cabeza Eso lo he dicho Si me voy a pulgar antes Vale Vale Si el camino vea Hacia el muelle de Greenwich Vale Cuando haya llegado Y la izquierda El segundo desvío Probable Es que el pájaro Me lo tengo que cargar En teoría Con el Con la pistola Pero no tengo pistola Aquí lo estoy pasando La verdad Cágate a todos los enemigos Recogió el tesoro Vuelve a A A la escena Con la ayuda de la escalera Que hay en la puerta de la tercera Muy Con la ayuda de junto El hueco abierto Que hay al fondo Y por la cabeza Adentro L1 Más triángulo Para ver Con la vista subjetiva L2R2 Ver la convención correcta De los territorios Cambia cada vez que juegas Vuelve y puse triángulo L1 y triángulo Y coloca las palancas exteriores En la misma posición Ah, si yo salgo de aquí ¿Qué hay aquí? Está súper bien Un bote Pero Hostias Tío Sí, 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 sí Provisión Pistola Por Dios Vale Vamos a guardar Ya sea yo Digo Es imposible Que no haya Un tío de la pistola Vale Vale Ahí Chupadla Primo Chupadla Ahí ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo ahí No Bueno, sí tengo que hacer algo ahí Pero no sé el qué Se va a cubrir todo el rato ¿Dónde está? Vale ¿No mueres o qué? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Vale Vale Bien Vale Guardamos Guardamos Bien Vale Ahora tengo que ver Las panas Ya todo el mundo muerto Menos mal Vale Tengo que ver El tema de las palancas Supongo que esa será La primera Así que Yo hago sin Como cambio Ahí está Vale Si yo hago sin ¿Esto qué es? No Eso no cambia nada Estoy viendo aquí A ver si cambia algo El 2 Vale Vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Así puede ser No Ahora no cambia eso El cabrón Ahora el nivel No sé a qué se refiere No sé a qué se refiere Tío Ponerla todo en medio A ver si No lo entiendo La verdad Claro Supongo que eso será De ahí A allí De este barco Y de este barco Aquí Y de la pinta Pero Claro Aquí Falta en cosa Esto es Yo lo que había entendido Era esto Uno Este es el cuarto El tres y el cuarto Y este es el tres No sé Así es como he entendido yo Pero eso no se parte Eso no baja Ni muerto El hijoputa ese no baja No sé si me falta algo Y si es al revés Pero no creo Uno Dos Tres Cuatro Arrevera tío Me cago en la puta Me cago en su puta madre Hijo puta Es al revés tío Ahí te va Ah, que da, abrimos Vale Tengo que saltar ahí ¿No? Vale Vamos a guardar Vamos a guardar Tío No me esperaba yo Que fuese tan complicado Este juego La verdad El uno no era tan complicado La verdad Bueno El uno remake La verdad que lo hicieron tan bien Que no Sube ya coño No voy a gastar Pistola Ni nada Pero no veas Cuidado Recordaba yo Fue de tan Sobre todo el tema De la cámara La cámara es un poco Coñazo No He saltado antes de tiempo Los saltos en este juego Son Mie 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 De total Cuidado No te vas a quedar Socio Paso de tu Puto culo Lo malo Es que no me den El cali Ni nada de eso Que es una putada Pero Vale Si hago el salto Si corro No puedo saltar Vale Importante Los huevos tan ortopédicos Que eran antiguamente Eran súper ortopédicos Tío Vale Vale Vamos 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 Muerte Muerte Otra vez se sube en el mismo Cabro Madre mía, tío Pesado era Vale, dinero Madre mía Madre mía, la Cranwick Naval Academy Madre mía Joder, tío, qué complicada, macho Tengo que llegar allí Bien, Dan, te has llegado a un largo camino Me salvaría si fuera tú Eh, sí, hombre, por favor Vale, guardamos Eh, sí Venga, sobreescribimos Y ahora vamos a pegar nosotros un guardadito de los nuestros también Que es lo importante, vale Eh Ah, tengo 70 monedas Debería haber comprado, imagino Guardar estado ¿Está caído? ¿Podré retomarlo o no? Yo no sé qué coño le pasa a los BSE hoy, oye Nos quiere... Esperemos que todo... Esto va a ser en varios directos, seguramente Esto va a tener que unir Tu puta madre ¿Qué lo ves? Está tonto hoy, tío El cabrón No quiero poner la... La huésca ni de coña Porque... Me va a petar Seguro No, la huésca ni sale, ¿sabes? Pues nada, la quito y chuparla Vale, yo espero que se vea así por lo menos bien Aunque no se vea... El de este tío Hay dos ahí, eh Madre mía Está muy tonto el juego, tío El OBS Nunca me había hecho eso Bueno, vamos a dejarlo así A ver si... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale Ahá, vale 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 No, pero no Tiene sentido Pero... Un momentito Vale Vale Vale, espero que se vea bien, tío Que no haya lag ni nada O sea, el lag no, pero... Que no le pase nada a lo de eso A los cojones Mierda Vale Vale Pero... ¿Esto se puede partir? ¿Qué hay aquí? Están los cañones... ¡Oh! ¡Sí, señor! Muchas gracias. Vale. ¿Pero eso para qué es? Pero es que no lo entiendo. O sea, ¿yo para qué coño dejo la cabeza ahí? No. 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 Vale, vale, vale. ¡Una más! Ahora sí. ¡Bien! ¿Y esto para qué es? Esto es una maza, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es eso, tío? Con un amigo. Ya sé lo que es. Esto es para darle aire, ¿no? Supongo. Vámonos. Vámonos. Terminaremos. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué tarde hungry. Y donde está웠égara. Ahí está. ¿Qué más hace falta es eso? La blanca es lo que puede decir. No tengo más nada, ¿no? La harta es así. Nuestro amo. Que no hace falta más nada, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué es lo que me dice? Vale. Acá termina de hablar de Greenwich. Vale, a ver. Vale, necesito antorcha. Para que esto... Vale. Chío, tío, te caga. Ahora es verdad, es que le doy aire y no hay humo ni nada, es normal. Es normal, tiene todas las razones. No, 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 no. Manda, ¿está listo? Sí, maestro. Ah, at the press of a button, the Great Scope will find all the pages of the spellbook. Good. Start the machine. Start the machine. Yes, soon. Soon, it will be mine. What the devil... No! My man, I don't gotta go. What have you got here, meddlesome fool? Oh, do you know what you've ruined? Manda, deal with this rich. Time to break some bones, dogman. Bones, bones, bones. Shut up. Espera, 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 espera. No se lo voy a preparar aquí, vale. Normal. Vale. ¿Se ve bien en el directo? Vale. Perfecto. ¡Oh, tío! ¡Yuu! Espera, a ver. ¿Puedo ponerme la pistola? ¡Oh, oh, oh! ¡Yuu, yuu, yuu, yuu! ¡Oh, hay abuso, no! ¿Puedo salirme de aquí? No. ¡No! Creo que la... Creo que la... Vale. Pero no tengo... No tengo espada ni nada. O sea, no tengo nada más. Tengo tu puta madre. Yo, 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 yo. Estoy muy pesado, ¿eh? Está todo el rato detrás de ese. Vale. Con las palas largas. ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Madre mía, qué abuso! ¡Vamos! 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 No, me dejan la fada Vale No es fácil, ¿eh? No, 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 no Salta, 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 salta Dios, vete de ahí, tío Cago en tu puta madre Quita mucha vida, tío Gente, es todo Vale Voy a intentar probar con la otra A ver si... A ver La recuperará todas Bueno, no he recuperado A ver No, no no I, no, no ¡Escupadla ya, hijo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡De profesor la...! ¡Menos mal, tío! ¡Menos mal, Dios! ¡Verdad tú que me va a matar también este! ¡Uff! ¡Por Dios! A ver, ¿qué me cuenta este hombre? ¡Fortescue! ¡Well done, mi amigo! ¡You thwarted palethorn! Winston me dice sobre su fiendish scheme y es nuestra primera vez de buenas noticias. Si no tiene todas las páginas del spellbook, entonces no tiene control de los muertos. Si nos podemos llegar a ellos antes de que nos descanse, entonces nos podríamos tener una oportunidad de derrotarlo. Lo siento, no tiempo para conversar. Si estás listo, vamos a hacer este show en el camino. ¡Vale! ¡Kyu Gardens! ¡Sí! Vamos a guardar los jardines de Kyu. ¡Venga, pues vamos allá, ¿no? Vamos a guardar aquí, a sobrescribir. Y a ver... ¡Ah, Mander! ¡Es una buena cosa que nuestro experimento en Greenwich ha cambiado una página de la spellbook antes de que ese raro pequeño monstruo decidió interrumpir todo. ¡Sí, Mander! I trust his demise was suitably unpleasant. ¡Mander, he proved to be quite a... resilient foe. He managed to evade us. ¿Qué? Good grief, man. ¡Qué pago de ti para? The two of you are worse than useless. I just hope the spell's been a success and I can dispense with your services. ¡M comrades! Hostia Verá, verá Oye O verá, verá tú Vale Como siempre este juego En plan de las calabazas, eh En fin, no sé qué tiene que ir con las calabazas No tengo ni vida ni nada, eh Chungo chungo, eh Hostias Qué bueno, ¿y es? Sabes que le van a dar puñetas, ¿no? No 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 tengo ni culo ni nada, eh. Aunque bueno, el juego tampoco es que lo utilicen mucho. Vale, ¿esto qué es? Un juego antídoto. Para el antídoto. Bueno. Uy. 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 Viste que es difícil de darme con esto, eh. Pues me da. Vale. Bueno, a ver, no son difíciles de matar, eh. Antídoto encontrado. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero... Oh. Pesad, eh, hijo de puta. Vale. Pues... ¿He tenido que matar a esta planta o cómo va eso? A ver... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tengo que matarla. Yo creo. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Tengo mucho antídoto, pero claro. No sé, yo... O sea, ¿hay aquí algo para andar? ¿Vale? ¿Esto se puede...? ¿Esto se puede...? Dice que es por las enredadera. Ah, amigo. Vale. ¿Veis aquí? Aquí no hay nada interesante. Ahí. Vale, vale. Pero yo quiero saber para qué sirve el antídoto este. A lo mejor no sirve para nada, ¿eh? Quizás. Creo que es para recuperar a la gente. Pero... En ese caso no vamos de aquí. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que los. Pues es así. ¿Qué pasa? No hay nada más que el extraño para verlo. No hay nada más que lohan, ahora me lleva ahí. Como todo vas a meter, vamos a meter. No hay nada más que lo deje acá, no hay nada más que lo deje. Con puñeta llego yo ahí, ¿tú? ¿Pero hay alguna manera? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, voy a cargarme a esta gente. Y ahora tengo que darme un antídoto. Bien. Vale, pero una vez recuperada esta peña, ¿cómo coño lago? O sea... He ido por aquí. ¿Ahora por acá? ¿Aquí qué hay? Por mí. Vale. Phone potting shed key. Una llave... Que no sé dónde abre esto, pero bueno. Ah, vale. Vale. Phone water... Eh... Tan valve. Vale. Esto es para un tanque de agua. Ya. Vale. Para un tanque de agua. Y el tanque de agua se encuentra en... ¿sabó? Vale. 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 No lo había visto. ¿Aquí? No. Vale. Si nos hay entonces... Por ahí también se puede subir, ¿eh? Tiene que ser por aquí, por la entrada de aquí. No queda otra. Vale. Un tanque de agua. No. 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 Yo puedo saltar para allá. No. Qué va, tío. Eh... No. No. A ver. Teoría... Yo creo que esa válvula de antes roja que hemos visto, por los árboles, habrá que cogerla de alguna manera. Digo yo, no... No. Llamenme loco. ¿Es todo bien? Sí. Estamos en directo todavía, ¿no? Vale. No se abuguea, Nina. Vale. Vale. A ver. ¿Y de aquí cómo coño llego yo ahí? No sé. No sé. ¿Son escaleras que puedes subir por ahí? No los veo claros, ¿eh? Las cosas como son. A ver. No. 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 No sé lo que tengo que hacer. No. 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 No sé si me he dejado algo. No. No. ni nada como carajo consigo yo he visto aquí algo he hecho aquí con un coño se sube no tiene que ser por donde estamos nosotros vamos a echar un vistazo de donde nos cargamos a sin querer los aldeanos eso para tonterías como coño llego yo ahí se cree que este tío es spiderman o algo no sé adiós amigo, te no lo digo yo ¡Míralo! ¡No! Coño, tío, todo le hace daño a este hombre, eh. Y fide que está muerto. Vale. ¿De dónde puedo ir? No puede ser. Madre mía, si caigo desde ahí me mato. Me cago en 10. Vale. Tengo que tener cuidado. Eso significa que no puedo ir... Vale. Vale, vamos a echar un guardado aquí porque es que no me fío ni un pelo, tío. No me fío ni un pelo, hermano. Vale. 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 Vais para poner una válvula, ¿no? Pero esta válvula no es porque yo tengo un azul. Queda aquí, tío. Ah, amigo. Ay, hombre. Tiene un montón de cuidado con la mierda de las cámaras. Es tan bien. Es tan lujo, tío. Es tan lujo. No me fío ni una versión. No me fío ni una versión. Y, pues, la verdad dónde. Tengo un proporcione porque... Bueno. Esta se va aquí. Ya está. Ya me va a dejar subir ahí. Espera, caballero. Me voy de aquí. Vale. Vale, hombre. Prefiero ir por los andamios. La verdad. Prefiero ir por los andamios, tío. Tengo por aquí, y tengo por aquí, y tengo por aquí. Vale. Vamos al límite siempre de vida, ¿eh? Tu puta madre. Vale. Hombre, lo suyo sería que ya no... Es que no me molestes en ya nadie, ¿no? Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Mira cómo sube, mira cómo sube. Perfecto. Perfecto. Al puto límite, hermano. Ya tengo que subir otro. Venga, de aquí hay al carajo. No tengo apenas vida, tío. No quiero, no quiero. No quiero... No quiero... Tío. Ay. Tío, de verdad es de palo, ¿eh? Tío. Es que se mueve tan rápido corriendo, tío. Que me pone nervioso. Vale. Al hombre ya podíamos... Al comerciante ya podíamos comprarle lo que viene siendo vida, tío. Pero no se le puede comprar. Es una jodienda. 27% de vida, que guay. ¡No puede ser! Joder. Ya voy a morir. Ya tuve... Me van a contar. Espera, espera. Espera de aquí. Vale. Uy, Dios mío. Putas calabazas. Tan complicado, eh... La cámara y la jugabilidad, tío. No es tan difícil. No es tan difícil. Venga. Vámonos. Pipi, pipi, pipi. Es que el cabrón... Os controle, tío. De verdad, ¿eh? Es lo que les ha dado la polla muchas veces. Necesito vida urgentemente, ¿eh? Las cosas como son. Ah, no, pues... ¿Dónde estaba el verde? ¿Jones? Ya, ¿dónde estaba ahora el conducto verde? Una mejora es que no estaba aquí. Qué gilipollas hoy, ¿no? ¿Dónde está? No me lo recuerdo. ¿Aquí está? Ahí está, tío. Dios mío. Vale. Toma por culo ya. Bien. Vale. Si se enfrentan... Si me tengo que enfrentar, voy a morir. Lo tengo clarísimo. Voy a morir urgentemente. Vale. Dime que no me tengo que enfrentar ningún boss, ni nada. ¿Algo de vida no hay? Dime que hay algo de vida, por lo menos, ¿no? No es mal. No me ha dado de vida a máximo. Bueno, luego hago. Vale. 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 Voy a matar primero a esta. No. Bueno He cogido antídoto Pero no ha sido posible Vale Aquí hay más Una de estas Es roja Hostia, pues no tengo ni puta idea Donde se encuentra esa Pero aparte no esto Aquí Una palanca roja Pero palanca roja no tengo ninguna No tengo ninguna Es el principio de esto Pero aquí No hay nada Vale Hay una flor roja Hay una válvula roja Pero yo no sé dónde está esa O sea Me he dejado una válvula roja Directo a la pinta La cuestión es Dónde 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 le he dejado yo Una válvula roja Estoy muy pesado Aquí no será, ¿no? No No Estaba verde Vale Vale ¿Será por la parte De donde está De aquí No queda otra No queda otra Última Puta madre Tío Si me va a salir el corazón Socio Se me va a salir el puto corazón Me cago en la puta Con estas cosas que estoy haciendo Vamos a guardar el estado Madre mía Por Dios Esto por aquí Esto por aquí Vale Tiene que abrir Esas, ¿no? O no sé No Aquí no es ¿Dónde es? He dicho que no antes Porque no me salía No O ¿Vos menos 3, no? ¿No? ¿Vos? ¿Vos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡iau! ¡Y la verdad es que hay que respetar! ¡Hay que respetar! ¡Suscríbete! Vale A ver si me da tiempo ¿Cómo coño mato yo a esta peña, tío? ¡Hostias! ¿Cómo lo hago para matar rápido a esta peña? Esta gente aguanta mucho, ¿eh? Esta gente aguanta un montón No sé si es que necesito desbloquear nuevas armas Que tiene toda la pinta La verdad Yo creo... Esto va a ser complicado, ¿eh? Ya te digo, es que hay un montonazo de gente Estas espadas tienen que hacer mucho más daño, tío ¡Eso! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Agrede! ¡Sí! ¡Vaz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pata me ha pegado? Vale, te voy a llevar esto, mía. 20 segundos para llevar siempre... Vale. Un brazo. La pistola va a ser la más fácil. La puta me ha pegado un golpetazo que no vea. Vale, la pistola es lo más rápido, creo yo, eh. Yo creo que es lo más rápido. Vale. 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 Puta madre. hay mucha gente no ¿No está el otro tren, tío? ¿No está el otro tren? Wow, no está el otro tren, yo estoy creando. ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! Me quedan 3 minutos todavía, ¿eh? ¡Papá! No, 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 no. ¿Qué me falta, tío? Una pierna, ¿no? ¿Y el torso puede ser también? ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Lo tengo ya, el completo? ¿No lo tengo? ¿Qué cojones? ¡No! ¡Hostia, que no tengo más acceso, tío! ¿Qué me falta entonces? ¡Oh! Me falta otra pierna, tío, que no tengo lo que me falta, tío. 45 segundos, voy a perder. ¡Pierna izquierda! ¡Corre! ¿Lo tenemos? ¡No! ¿Qué me falta, tío? El torso, ¿no? ¿Y esto es donde, puñeto, está? Yo no lo veo. Con brazos. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡El torso me cago en su puta madre! ¡Hijo de puta! ¡En serio, tío! ¡Joder! He perdido mucho tiempo, tío, en eso. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es muy toca pelota. Ven, te va a caer, ven te va a caer. No. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vente, vente, vente. Vale. Me falta la pierna izquierda. Pierna izquierda, pierna izquierda. No. Si no hiciera... ¿Dónde está el del culo? Ese es el del morado. Joder mía, tío. La vez están andando unos cabrones estos. Y ahora sí, vuelvo aquí. No aparece ninguno del que quiero, hijo de puta de... F de todo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, de... No, hombre. Fíjate, va a tener estos tres intardidas. ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Dos minutos, tío! ¡Dos minutos! Me falta el culo, tengo que partirle el culo a la nota. ¡Aquí estamos! ¡Menos mal! ¡Ay, la cabeza! ¡La madre que lo parió! Yo me cago en su puta madre. Va a poner mi cabeza, que tengo acá. Qué hijo de puta. ¡Madre mía! Bienvenidos a Five Nights. Y en la parte blanca, pesa en 440 lbs. Con un record de 45 años. Me saca el doble de peso, ¿eh? Y solo para decirles el premio que está en este caso. ¡Vamos! Ok. Quiero una buena pelea y limpia. Y la primera para obtener un golpe es el ganador. Ninguna limpieza puede ser colectada entre rounds. ¡Shake, y vamos a luchar! Vale, vamos a hacer un momento de esto. Guardado. Guardamos. Vale, bien. Que se ve aquí que estamos... Ahí está. Bien. ¿Se ve bien? Sí, vale. ¡Vamos! 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 Exagerado, esto es imposible. Me está inventando. Esto es... hemos perdido, ¿no? Esto es... hemos perdido, ¿no? Es... Joder. Joder. Joder, ¿no? Joder. 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 Vale. Hemos recuperado las dos piernas. 198, bueno. Es complicado, cojones, ¿eh? Vale. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, 118, no está mal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, por lo menos ya me estoy haciendo con el combate, pero hostia, tío, no vea lo complicado que es, coño. No vea lo complicado que es. Vale, esa es buena. ¡Joder! Vale, va. Ah, pero no sé, que se cubre toda. Vale. Vale. ¡Madre mía! Vale. un brazo, menos mal está complicado, está complicada esta cosa ¡Oh! Tengo bastante vida ya, eh. Tengo que ir. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! Vale ya está, ya está, ya lo tenemos ganado. Ja, 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 ya lo tenemos ganado. Quinto no veintiocho para veinticuatro, madre mía... quinto asalto por lo menos. Toma por culo ya, hijo No, 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 no. Y quisiera también que consiguiese el destruir y vuelve a la primera parte de los problemas. Espera, Sr. Wattes... Dan, me liberaste de mi tomb. No me emprisones en otro. Quiero ver al mundo para ayudar en los problemas. Muy bien, Kier. ¿Tienes que ir a Whitechapel? Dan, mirad las otras disturbances. Vale. ¿Esto qué es? ¡Ah, Melanda! Vale. Pues sería esta misión, ¿no? Wolf Room Hall. Vamos a guardar. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, tío. Llevo ya un ratito y ahora tengo que hacer cosillas. Así que... Sainer, lo siento mucho porque es que has llegado súper tarde. Pero bueno, no te preocupes. Que por la tarde lo más seguro es que haya directo también. Para echar el ratillo. En teoría. Y... Bueno, pues... Bien. Vámonos. Aquí. Me queda bastante de este juego todavía. Este jueguecillo es largo, la verdad. Pregunta el segundo compresor, hombre. Qué es un adversario que Fortescue es. Él es persistente, le daré a él. Pero él certainmente tiene la batalla de vosotros. Él también defió a Iron Slugger, maestro. Él también defió a Iron Slugger... ¡No lo hagas! ¡Lo he tenido suficiente de ustedes huesos. ¡Gات! ¡No importa! Hoy llamé a mis aliados antes más que supondrían. ¡Ay, Palthorne! ¿Es el rato de tiempo para mi llegado glorioso? ¡Oh, sí! ¡El tiempo es perfecto! Vamos, ¡nos están aquí! Bueno, se van de ahí Y entramos aquí Nosotros sin vida como siempre Es increíble No tenemos nada de vida, tío Pero que hora es Y las doy seis Bueno Pero ya tenemos tiempo en verdad Un poquito ¿Tengo dinero? Sí, lo justo y necesario Mardita sea Aquí ni nada Vale ¿Qué me dice aquí? A ver Hola, Dan La entrada parece que se guarda Tengo que encontrar otra manera A ver Como el profesor te ha dicho De usar las manos Estén sobre una Y usen tu habitación Inventualmente ¡Tenganlo! Vale Quiere que utilice esto, ¿no? Amigo La manita Vale Vale Esta mano ¿Qué puedo hacer? Vale ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale ¿Qué puedo hacer con la mano, tío? Supuestamente es por ahí, ¿no? ¿Aquí se queda el bicho? No sé Amigo Vale Vale Aquí hay algo Monedas Bien Bien Bien, 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 bien ¿Y la huesca? Tío, se me ha pirado, tío En el directo Estamos haciendo Es que Es que Yo a veces Se ha crasheado, tío Se me ha crasheado Y no Me funciona bien La verdad Uy Pues mira Esta llave es para mí Aquí estaba Bueno, tú qué asco de tío, ¿no? Yo tío No te pego Por Dios Vale, vida Me parece correcto Ah, aquí no llega, ¿no? Tremendo juegardo Sí Y ya te digo, tío Porque Estaba haciendo directo Y de repente Se me crashea O sea Se me ha cortado el directo solo Lo he vuelto a iniciar El OBS se me ha crasheado Tal y cual Lo tenía que poner Y Y al ponerlo Pues No me funciona la huesca En fin Tendré Hostia Uy, 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 uy Ya está Ah Bueno Yo tengo la llave No, esperaba yo Que me iba a hacer eso El hijo de puta Vale Eh, andame Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, abuelo? Don ¿Cómo que no? Pues si tengo la llave, ¿no? ¿No he conseguido la llave? Ya, pero si ya la he visto, ¿no? A ver, pero ¿dónde vamos a hacer otra vez? Si ya la he visto, la llave por ahí Por la cogida O es que a lo mejor al golpearme el bicho este Ah, vale La suelta Hostia ¿Qué viene? La puedes coger cuando quieras, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? Un tico con tu rollo ¿Que no llegas, o qué? Ah Sí, es muy pesado, ¿eh? Déjame Qué calor hace hoy Sí, la verdad Un poquito sí hace Madre mía Ese ha comido chicharrón Totalmente, tío Qué asco de tío Vale Vale Estaba cambiando el filtro del aire de la moto y me estaba atorrando Ya, mentira Se caló de cojones Bueno, yo no salí hoy a la calle ni nada Pero tiene pinta de ese calosillo Aunque, bueno Ahí he caído un chaparrón bueno aquí, la verdad Aquí cae un chaparrón bueno, bueno No lo pisa Písalo, písalo Ven con tus muertos Joder, tío No lo pisa Bueno, asco de tío En todos los sentidos Tiene que dar la vuelta, ¿no? Tiene que dar la vuelta A la... No Me quedé 13, suéltame Vale A ver Entonces, ¿cómo puñetar es esto? Ah, está abierto Vale Joder, tío Qué pesado eres, coño Suéltame Hijo de puta Pedorro Que eres un pedorro Joder Por nada, tío Madre mía, tío De verdad Este juego Lo que no me gusta, tío Es la puta cámara, tío Es asquerosísima, tío Es súper... Es... De verdad Es lo más mierda que hay, tío En los juegos Toma la poción pedorro Para siempre Ya ves Es lo más asqueroso Y más sidoso La cámara, tío De este juego Se mueve tan rápido La cámara, tío Otra vez Toma, toma por culo O nada Joder, tío Si es que me ve al momento El cabrón, eh Me ve al momento, tío Vale Vale No ¿Pero qué coño tengo que hacer? Es por ahí, ¿no? ¿O eso es para esconderme? Porque yo creo que salir por el mismo lado No puedo, eh No ¡Ojo! Bueno No me deja A tomar por culo Eres muy pesado Vale Aquí no llega El cabrón este No llega, tío No llega ¿Cómo coño es? ¿Cómo coño es, tío? ¿Alguien se acuerda de esto? Porque es que no me acuerdo, eh Yo creo que tiene que ser por el comedor Pero no tengo ni puta idea, eh No No Tío, tío. Es que de verdad, tío. Los controles son demasiado rápidos, tío. No me gusta para nada. Sí, bueno, bueno, ¿eh? ¿Cómo ya? No, como ya también, contigo. Bien, chavales, vamos a dejarlo aquí. Y por la tarde ahora otro directito, pero de otro juego, ¿vale? Que voy a comer ya que son las 2 y 20. Vamos a comer ya aprovechando el momento. Una putada, porque ahora tengo que editar la parte primera del directo y esta parte. Es una mierda, básicamente, por el hecho de que... Bueno, no voy a guardar... Bueno, voy a guardar estado por si acaso, pero... ¿Vale? Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo directo. Por la tarde, en teoría, habrá directo y si no, pues no pasa nada. Lo haremos el domingo. Como siempre, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.